o por nada nuevo canal hola 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 bienvenidos a un nuevo canal a de beta windows teníamos muchísimas ganas de lanzar este canal muchísimas ganas de que vierais en qué hemos estado trabajando por cien podemos hacerlo visible un canal en el que vas a ver absolutamente todo sobre el ecosistema de windows vas a ver software tutoriales vas a ver ordenadores vas a ver portátiles vamos a analizar absolutamente todo alrededor del ecosistema de windows así que si es lo que te interesa es lo que vas a tener así que ya sabes suscríbete por aquí debajo pues si he podido estar probando este portátil tan interesante de huawei el matebook 14 s un portátil que de verdad me ha encantado vamos a ir apartado por apartado pero ya os digo que me ha dejado con un muy buen sabor de boca lo primero por lo que voy a empezar es por su pantalla una pantalla de 14,2 pulgadas con resolución 2,5 k o bueno por lo menos esa es la etiqueta que le ha puesto huawei a esta resolución un tamaño que ya os digo que a mí personalmente me parece muy muy interesante estamos siempre entre las 15 pulgadas las 13 pulgadas quizás 15 demasiado grande quizás 13 demasiado pequeño las 14 pulgadas es posiblemente mi favorita a nivel de tamaño y no sólo eso es que esta pantalla tiene un aspecto un ratio de aspecto de pantalla de 3 medios lo cual quiere decir que es más alta que los 16 novenos y los 16 décimos y por tanto vamos a poder navegar vamos a poder ver tablas de excel por ejemplo vamos a poder hacer un uso de ofimática realmente bueno vamos a tener mucho espacio a lo alto y eso es algo que me encanta comparado con una pantalla 16 novenos una optimización de márgenes muy muy top al 90 por ciento es un diseño súper moderno también tiene tasa de refresco que podemos cambiar entre 60 y 90 si bien os voy a decir que sinceramente me gusta más la optimización que hacen muchos móviles por ejemplo la pantalla de los map book de los últimos map book pro en el que la tasa de refresco se actualiza dinámicamente es decir que si hay una aplicación que no usa los 120 hercios o en este caso los 90 hercios pues no se activan si hay momentos en los que estamos dando una aplicación que no es necesario estar a 90 hercios porque estás estático y ahí da igual los 90 hercios tampoco se usan y eso nos permite tener un mejor ahorro de batería los ángulos de visión están bastante bien es verdad que no es el mejor panel en un portátil en ese caso bueno pues huawei ha recortado un poquito quizás con su gama más alta pero está bastante bien los ángulos de visión son buenos quizás se nota una pérdida de brillo cuando movemos la pantalla y abatimos la pantalla pero sinceramente creo que está en una calidad muy muy notable y también es importante decir que tiene una pantalla táctil bueno para los que me vayáis conociendo pues vais a ir sabiendo que a mí las plantas táctiles en portátiles es que no sean convertibles como es este caso este es un portátil al uso bueno pues ahí está lo puedes usar te puede venir bien pero en algunos casos pero lo veo mucho más le veo mucho más sentido en pantallas de convertibles ya sean tablets que se convierten en portátiles o portátiles que pueden rotar como la gama yoga de lenovo por ejemplo una pantalla bastante top que me ha gustado mucho usar y que creo que para el uso de ofimática es poco menos que ideal en cuanto al sonido nos encontramos con diferentes altavoces ojo porque huawei ha querido hacer bastante hincapié bastante trabajo que este portátil destacará por su sonido entre otras cosas y lo cierto es que yo creo que lo ha conseguido a nivel de potencia está súper bien son cuatro altavoces que tenemos en la parte inferior la ranura eso sí para el sonido son dos en la parte inferior como os digo llegan con un nuevo algoritmo de huawei sound me parece que se oye muy muy potente quizás no tiene los mejores graves quizás a nivel de ruido tampoco es el mejor mejor que he podido probar pero sí que creo que a nivel de potencia está dentro del rango top a nivel de diseño pues de nuevo es un portátil que está bastante bien conseguido tengo un portátil personalmente el hp en mi 13 del año pasado que sí es cierto que pese a ser más asequible que este matebook pues también es verdad que a nivel de materiales ese aluminio se nota más sólido quizás es algo que aunque está bien conseguido aunque está bien perfilado y es un portátil muy bonito quizás a nivel de solidez general podrían haber hecho un mejor trabajo en este caso huawei 1,45 kilos bastante ligerito sin ser un peso pluma evidentemente como puede ser la gama gran de los lg pero me parece que en este apartado diseño han hecho un buen trabajo no es el mejor no es importante el mejor diseñado con los mejores materiales pero me parece que de nuevo en este rango de precios lo que vemos en la competencia en equilibrio está bastante bien vamos a lo importante vamos a lo que muchas personas pues más vais a requerir y más me vais a preguntar seguro que es el rendimiento tengamos en cuenta que este portátil como nos comenta intel en la propia página de huawei es un portátil que está dentro de la marca intel evo es decir que está categorizado como un portátil que cumple con el más alto rango de especificaciones para un portátil es una calificación intelevo anteriormente conocida como proyecto afina que nos asegura un portátil según los criterios de intel que va a cumplir muy bien en autonomía en batería en pantalla en rendimiento que va a ser un portátil top en el día a día este huawei matebook 14s tiene dos formatos tiene dos configuraciones de hecho creo que tiene tres pero que se vendan en la página de huawei son dos configuraciones una con un i5 de la generación undécima de intel eso sí y este i7 que he podido probar yo de también esta generación undécima de intel dentro de esta gama se encuentra dentro la familia h es decir los procesadores más potentes que hay para portátiles de la familia de intel core en este caso i7 llega acompañado por 16 gigas de ram y un tera de disco duro de estado sólido por supuesto bien a nivel de pruebas que es lo que vamos a hacer en este canal vamos a probar vamos a hacer pruebas sintéticas benchmark sintéticos en el que nos dan una numeración y con eso podemos ir comparando pero también hemos probado y vamos a hacer benchmark del día a día de usándolo en premiere pro por ejemplo jugando a juegos etcétera que es donde creo que vais a ver más el rendimiento que tiene un portátil y otro pues bien como veis hemos pasado benchmark como geekbench 5 un benchmark pensado sobre todo para medir el procesamiento de single core de multicore de varios núcleos directo a la cpu en este caso no estamos analizando la gpu esos son los resultados como estáis viendo en pantalla en cuanto al disco duro hemos pasado un benchmark como crystal disc mark que también nos arroja unos muy buenos resultados tanto de lectura como de escritura en este caso sí que creo que está a un nivel bastante decente dentro de lo que son los portátiles con windows 11 con windows 10 en este caso en cuanto a la gráfica ojo porque esta nueva generación esta última generación de intel la undécima generación de intel lo que nos permite es estas nuevas gráficas intel iris xer unas gráficas que realmente han dado un salto muy adelante comparado con la generación con la décima generación de intel donde las gráficas integradas eran las que había hasta entonces este año de intel ha dado un gran salto en lo que es la gráfica integrada con esta xe y lo cierto es que se nota bastante tener en cuenta que no es como una gráfica dedicada de gama media o gama baja como puede ser una nvidia gtx o ni mucho menos una rtx pero sí es cierto que puede estar en esa gama baja de nvidia como son las mx de el año pasado por ejemplo de hace dos años y sinceramente creo que sí que se nota en el rendimiento del día a día como estáis viendo hemos pasado uno de los benchmark más importantes y más conocidos a nivel gráfico como es gfx bench un benchmark que nos ha arrojado pues una buena puntuación una puntuación bastante decente en este caso para ser una gráfica integrada hemos jugado a fortnite seguramente no uséis este portátil para jugar pero bueno vamos a tener que poner el por defecto las condiciones medias en este caso sí que nos da una buena tasa de frames por segundo pero evidentemente nos dejamos muchísima calidad en fortnite por el camino a la mínima que lo ponemos en alta o incluso superior lo cierto es que evidentemente pues no no es jugable sobre todo un título como este que necesitamos muchísima rapidez muchísimos cambios de movimiento de ratón no no vas a poder jugar en calidad alta ni mucho menos pero bueno si quieres hacer algo esporádico y demás y no te importa demasiado pues ahí está y es algo que también en estas condiciones podría cumplir y también hemos probado gracias al compañero rubén ulloa os recomiendo por aquí su canal hemos podido editar un vídeo en 4k unos seis minutos de vídeo aproximadamente en una de las últimas versiones de premiere pro de adobe y lo cierto es que me lleva una buena sensación porque tanto la preview el poder pasar de un plano a otro durante toda la secuencia también a la hora de procesar los efectos y sobre todo a la hora de exportar pues nos ha dado un muy buen tiempo para ser contenido en 4k y para ser una gráfica integrada un vídeo de 6 minutos en 4k con pocos efectos o ninguno básicamente más o menos ha tardado unos 13 minutos es decir más o menos el doble del tiempo del vídeo real por tanto considero que aunque no sea un portátil pensado para editar pero si es verdad que os puede dar ese margen para editar vídeos concretos en una gran aplicación como es premiere pero si hablamos del teclado me ha gustado bastante en general teclas grandes no tienen demasiado espacio entre ellas pero a la hora de escribir lo cierto es que me ha sido bastante cómoda a nivel de recorrido es verdad que quizás podría pedirle un poquito más pero en general me ha gustado bastante escribir las teclas de acceso rápido están bastante cómodas es una buena experiencia el touchpad también me ha gustado mucho sobre todo por su tamaño porque es muy grande los gestos por supuesto todos los de windows 10 windows 11 totalmente adaptables totalmente personalizables en ese caso los drivers funcionan perfectamente lo cierto es que sí que a la hora de clicar como tal hacer ese clic físico no me ha dado una sensación de un portátil de más de 1000 euros quizás tengo la referencia de como decía mi portátil personal que cierto es que me costó 900 euros no 1200 como pueda ser como mínimo este portátil me da una sensación de mayor calidad un clic más potente por así decirlo puede ser cuestión de nimiedades puede ser cuestión de que oye quizás le doy demasiada importancia pero si es verdad que si me compro un portátil de este precio pues oye hay detallitos en los que me gusta que sea prestado atención el tema del clic del touchpad quizás no ha sido el mejor pero ya te digo que a nivel de experiencia con él es fabulosa si hablamos de batería en este caso nos encontramos con 60 vatios hora más o menos una hora 45 minutos vamos a poder cargarlo en cuanto a autonomía aquí pues como ya sabéis si habéis visto más análisis de portátiles bueno la experiencia también en la experiencia que tenemos haber habiendo analizado en móviles durante muchos años es que es difícil medir en una batería en el uso de cada uno las cifras que nos arrojan tanto microsoft apple hp etcétera etcétera son métricas que realmente luego no vamos a usar como tal así el portátil así que lo que hemos hecho y lo que vamos a hacer en este canal mejorando por supuesto en cada vídeo por favor dejarnos vuestros comentarios para que sigamos mejorando y vamos adaptarnos mejor a lo que queréis ver por supuesto eso es lo más importante para nosotros pues lo que hemos hecho es cargar al máximo el portátil y usarlo hasta que la batería llega a ese 5 ese 10 por ciento el nuevo panel de windows 11 como estáis viendo en pantalla nos da bastante mejora es bastante mejor por así decirlo comparado con windows 10 podemos ver mucho mejor el consumo de batería con la pantalla encendida pantalla en suspensión pantalla apagada etcétera y por tanto más o menos lo que yo he podido extraer de duración real pues usando ofimática no he jugado no en ese caso no he editado vídeo porque evidentemente ahí el consumo se hace muy agresivo pero lo cierto es que me llevo una duración de más o menos unas cinco horas y media usándolo constantemente cinco horas y media de pantalla ojo y como os digo no sólo he visto vídeo no sólo he visto youtube sino que también he realizado pues tablas de excel he realizado guiones etcétera un consumo bastante variadito a nivel de conexiones cuenta con dos usb tipo c únicamente en la versión y 7 esta que he probado yo nos vamos a encontrar con uno de estos usb tipo c que es generación 2 thunderbolt 4 lo cual si os dedicáis a pasar muchos datos o necesitáis varios monitores pues hay que tener en cuenta que ese extra aparte de potencia del i7 seguramente os pueda venir bien tiene un hdmi 2.0 tiene un usb tipo a y tiene una entrada con b para micro y para jack de 3.5 milímetros bueno 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 pues llegamos a la valoración llegamos al precio y déjame decirte que con este black friday y diciembre y demás pues los precios están bastante competitivos más o menos tenemos la versión y 5 entre unos 1000 1100 euros y la versión y 7 1200 1300 euros cuando el precio pues está por encima o más o menos en los 1400 euros a este precio este portátil merece la pena bueno pues para saber si merece la pena tenemos que ver qué hay alrededor que hay en el resto de fabricantes de windows en este caso pues bien tenemos la gama zenbook o incluso zenbook pro de asus tenemos la hp envy tenemos a lenovo con sus yoga lo que he podido ver en este rango de precios creo que es un portátil que en comparación con otras configuraciones muy similares de otros fabricantes está bastante bien de precio seguramente dos fabricantes pues incluyen paneles de mayor calidad o el chasis de aluminio está más conseguido pero a nivel de potencia a nivel de gráfica interna a nivel de prestaciones y a nivel general te diría que es de lo mejor que puedes adquirir por este precio para quién es este portátil pues evidentemente no va a ser un portátil para editar vídeo a lo bestia para convertirte en editor de vídeo no va a ser un portátil para jugar en absoluto es un portátil para ofimática para explorar para usar office por ejemplo o cualquier otra suite lo cierto es que es un portátil que en ese sentido es tremendo es de lo mejor que te vas a encontrar quizás en batería no es del todo el mejor pero en todo lo demás es de lo mejorcito en cuanto a pantalla touchpad rendimiento te va a encantar para ese tipo de uso ahora que quieres editar algún vídeo puntualmente pues ya has visto que esta gráfica con premiere pro con archivos 4k se defiende bastante bien déjame los comentarios justo aquí debajo que te parece también por supuesto que te parecen estos primeros vídeos de este canal que tenía muchísimas ganas de enseñaros de beta windows esperamos veros por aquí constantemente esto es todo por hoy si quieres ver otro portátil te dejo por aquí el vídeo que ha hecho mi compañero del real me book un portátil también muy muy interesante y ya sabes si quieres saberlo todo de windows 11 de windows 10 de todo el ecosistema este es tu canal hasta la próxima